Este martes compareció una comisión especial que estudia el narcotráfico en la zona sur, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz. Durante su exposición, el magistrado indicó que deberían de hacerse cambios a la ley de legitimación de capitales, debido a que los datos no han sido favorables. Me parece que debiera decir que si se recibe algo que por sus características luce, que es de una proveniencia ilícita, como en la receptación, entonces eliminamos un valladar que hace que las condenas sean casi, es irrisible. En el 2019 no hubo condenas en legitimación de capitales, tres condenas en el 2021 y las dificultades para aplicación es muy alta. Cruz también expuso a los legisladores que los ciudadanos costarricenses tienen la obligación de tributar y que esto debería ser público como los funcionarios del Estado, ya que resolvería el problema del enriquecimiento ilícito.